El equipo hace un gran esfuerzo, el equipo estuvo ordenado, lo más rescatable fue que estuvo ordenado ofensivamente, ofensivamente no dejó jugar tan como un rival como tú lo mencionas, tan fuerte aquí en su casa, pero técnicamente mal jugado, fallamos muchos pases, no avanzábamos y pues difícilmente así puedes generar algo para adelante. Yo creo que era la oportunidad de poder sumar más, la verdad, como yo sentía, pero un punto es bueno de visita y sobre todo aquí con Tigres. Claro que eso nos retrasa las posibilidades de poder avanzar en las posiciones, pero bueno, un punto es bueno.